Y ahora señores, aquí está el tremendo super golazo, que lo bailas, lo gozas, tomas, brindas, tantas cervezas, tantos licores y la manos arriba, eso, eso, eso. Vamos a bailar señores, vamos a gozar, Lucy, ¿dónde está Lucy, por favor, Lucy de Cobar? Andredito Alba, los cariñositos del escenario, Diosito Percy, allá. Y las manos arriba, y los brazos arriba, y las manos arriba. Arriba, bienvenido Lucy de Cobar, ahí está con nosotros, desde Huancabelica, donde lo viene a ser, ya con nosotros. ¿Dónde está la gente? Paso el aire, arriba la mano, arriba la mano. La mano, arriba, los brazos, arriba. Ahora sí, señores y señores, Lucy de Cobar, ya con nosotros, bienvenida, buenas noches, Lucy. Ahí está, para el mayordomo de Zapatín de Borras, de las fiestas patronales de Guarumay. ¡Ay, ay, ay! Totalmente gratis, ya se viene. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Me quiero morir, por favor. ¿Quieren freguerme, tomar, brindar? ¡Tantas cervezas! Bueno, y unjo, la gente de Guarumay, unjo, unjo. ¡Gosué! Y las manos arriba, eso, los brazos arriba, eso. ¡Y eso! Las manos arriba, eso, para bailar, para gozar. Estoy tomando una copa, no sé qué pasa conmigo Estoy tomando con mi cerveza, no sé qué pasa en mi vida Es que ayer he ido a verlo, ella no quiere nada conmigo Es que ayer he ido a verlo, ella no quiere nada conmigo ¿Qué será, qué será, qué será de mi vida? Lo sigo amando, lo sigo amando, ay, qué será de mi vida Ay, qué será, qué será, qué será de mi vida Oye, Lucy Lo sigo amando, lo sigo amando, ay, qué será de mi vida Estamos con la gente de Guarabay Buenas noches ¿Cómo está Lucy, de Covara? Desde Huancabelica Claro que sí Tu tierra bendita Desde Huancabelica Donde se encuentra el amor verdadero ¡Wow! ¿Dónde están los solteros? Con las manos arriba, solteros Con las manos arriba, solteros Con las manos arriba, hay solteros Para bailar, para gozar Vámonos y dice Estoy tomando día y noche, no sé qué pasa conmigo Siento una pena que en mi alma, no sé qué pasa conmigo ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! Es que ayer he ido a verlo, ella no quiere nada conmigo ¡No, no, 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 no! Es que ayer he ido a verlo, ella no quiere nada conmigo Lo cantamos todo fuerte, ven ¿Cómo dice? ¡Ay, qué será, qué será, qué será de mi vida! ¡Oye! Lo sigo amando, lo sigo amando ¡Ay, qué será de mi vida! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, qué será, qué será, qué será de mi vida! ¡Buena! Y ahora, vamos a ir Si no tengo tu cariño, ¿qué voy a hacer? Si no tengo tu besito, ¿qué voy a hacer? Cantinero, dos cervezas quiero tomar Salud, salón, mis amigos, quiero sentirme ¿Cómo dice? Si no tengo tu cariño, ¿qué voy a hacer? Si no tengo tu cariño, ¿qué voy a hacer? Señor cantinete, yo toco el beso Salud, salón, mis amigos, quiero tomar ¡Ay, ay, ay! Lucio Cobar, hoy tomamos ¡A ver, cantinero! ¿Y dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Y dónde están los cheleros? ¡Dónde! ¡Vamos a tomar todos esta noche! ¡Claro que sí! ¡Cheritas arriba! ¡Ey, ey! ¡Cerezas arriba! ¡Ey, ey! ¡Cheritas arriba! ¡Eso! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a brindar! ¡Con Lucio Cobar! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Eso! 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 ¡Vamos vecinos! ¡Eso! 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 ¡Claro que sí! ¡Así toman los varones! ¡Sí o no! ¡Para eso trabajan! ¡Sí o no! ¡Claro que sí! ¡Porque mañana! ¡Cuando juegan! ¡Qué vas a llevar! ¡Nada! ¡Nada vas a llevar! ¡Por eso! ¡Por eso baila! ¡Goza! ¡Toma tu cervecita! ¡Claro que sí! ¡Toto se queda aquí! ¡Sí o no! ¡Sí o no! Bueno, Rolito Salvador, el presidente, organización de la fiesta patronal de la Vitoria. ¡Estamos con él! ¡Ahí está! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! Una vueltecita y otra vueltecita. Una vueltecita y otra vueltecita. Una vueltecita y otra vueltecita. ¡Así, así! ¡Eso! ¡Vamos, amigo! ¡Va! 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 ¡Ahí están! ¡Qué de Juancabelica! ¡De chicas fieles amorosas! ¡Aquí está! ¡Lucy! ¡Escobar! ¡Siéntelo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! Eso Así, así, así Ese pasito, ese pasito Ese pasito Zapateadito nomás Zapateadito nomás El cintetaz, el cintetaz Ay, qué bonito Sí, 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 eso Eso La gente maravillosa Hoy con nosotros En esta noche Para todas las borrachitas Borrachos, sí o no Seguimos, señores Y ahora Arriba los vasitos Arriba los vasos ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Salud, salud Ay, ay, ay Son éxitos y canciones Que la hagan de tomar La sed Claro Si es la luz de Tobana Yo quiero hacer esta noche A ver ¿Dónde están los cheleros? Arriba los vasitos Ahora sí, ahora sí Entre licor y licor Pronunciar tu nombre Quisiera olvidar Pero me recuerda ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Entre licor y licor Pronunciar tu nombre Quisiera olvidarte Pero me recuerda Así es, chica bonita Mi mente te nombra Mi mente te nombra Lo menos arriba Ey, ey Mi corazón te llama Eso, eso Que destino injusto El quererte tanto Para los amores prohibidos Eso Mi mente te nombra Ey, ey, ey Mi corazón te llama ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que destino injusto El quererte tanto Con cariño Paseare Es un gusto tremendo Estar con nuestro público De Guermen La Vertiendes A los amigos A los regresores de 2024 Dónde está la gente Electridad Los campeones Vamos a disfrutar Vamos a tomar Lo campeones La gente La libertad Vamos, vamos, vamos Ahora Eso 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 Así Así Ey, ey Gózate, gózate Báilalo Perú Vamos Lucia Comara Entre licor y licor Pronunciar tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Pero más te recuerdo Vamos mi gente A ver Ahora, ahora, ahora Mi mente te nombra Arriba los besitos Arriba la chelita Mi corazón te llama Vamos a tomar ¿Qué destino injusto ¿Qué destino injusto? El quererte tanto ¿Dónde está la chica? Eso Mi mente te nombra Los manos se ríen Ey, ey Mi corazón te llama Eso, eso, eso ¿Qué destino injusto? El quererte tanto Qué bonito Eso Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, cholito No será como tú piensas, paisanito ¿Cómo dice? Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, cholito No será como tú crees, paisanito Así Ya no Ahora Pensarías Así De bailadito De bailadito Eso sí Va ganando a las mujeres ¿Y dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? Y arriba los barones Arriba, arriba, arriba Parones arriba Ey, ey Parones arriba Ey, ey Parones arriba Ahí están tomando Están brindando los barones Hoy estamos Con la gente de las vertientes Gracias a los amigos presidentes Y este año 2024 Oiga, 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 oiga Eso sí Vamos Toña Dale, dale Movinte, toto Movinte, to, 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 to Cintura Va, cintura Va, cintura Va, cintura Eso, eso Uy, uy, uy Dame con las manos arriba Dame con las brazos arriba Dame con las manos arriba Eso sí Lucy Escobar Lucy Escobar Una blanca belicana Cosa delicada Mírame, pero no me toques Wow Dios mío Dios mío Oye, chino Sonido moral Claro que sí Sonido y luces moral Y bailamos Así Qué bonito Pues Ahí está La gente de Borme Y gracias por ese gran cariño Esto